Chesni ya es una realidad, afirmado por el FC Barcelona, fichajazo, portero de mucha categoría, estaba retirado recientemente, va a aprovechar este parón de selecciones, maldito parón de selecciones, para ponerse a tono y quiero que me dejéis en caja de comentarios, será o no será nuestro portero titular de aquí a final de temporada, que es lo que dura su contrato. Vamos a escuchar sus declaraciones bestiales, declaraciones, lo que ha dicho sobre el Barça, dice mucho y es muy contrario a lo que te quieren vender aquí, que ya nadie respeta al Barça, que el Barça es un club mediocre, porque desde luego Chesni piensa algo muy diferente y ojito a lo que ha dicho sobre Lewandowski. Se termina el castigo de Dembélé en el Paris Saint-Germain, Henry ha metido un palo bestial al Paris Saint-Germain y en Francia ya apuntan que están hartos de Luis Enrique. Se lo merece todo el Paris Saint-Germain, creo que es de los clubes que peor cae en el mundo entero. Y finalmente se filtra la nueva equipación del Barça, dicen, cada vez suena más fuerte para el año que viene, sinceramente, a mí no me gusta, la vais a ver ahora a continuación. Y cuidado con los números que os voy a enseñar, dato mata al relato. El Barça depende única y exclusivamente de la miña mal, esto es lo que te quieren vender. El tridente del Barça asusta y sus números le avalan con un espectacular Lewandowski, con más hambre que nunca, un Rafinha que está de dulce y viviendo su mejor temporada y un la miña mal que cada vez demuestra más y más que no es cosa de dos, tres partidos, que está llamado a ser de los mejores futbolistas, si no lo es ya, del planeta. No olvides dejar un buen like, si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. Muy buenas amantes y fans del buen fútbol, dos, tres días y continúan llorando, siguen con el escándalo del derbi, los madridistas han denunciado, que no se han tomado en cuenta, bla, bla, bla. Y me parece fantástico que quieran que esto se sancione y se castigue, esto hay que sancionarlo, castigarlo en todas partes, pase con quien pase. Pero ya está bien, ya está bien, no voy a tolerar que esta gente vuelva a ponerse de víctimas, porque tú los escuchas y ellos jamás han hecho absolutamente nada, ellos son los santos. Ellos tienen algo o tenían algo que decir cuando soltaban estos cánticos. Y ahora, ¿qué? ¿Qué tendrán que decir al respecto? Porque claro, esto es durante una celebración, durante una celebración acordándose de Piqué. Y esto es lo más suave que han dicho, ya está bien de hacerse las víctimas. Y es que ya tenemos nuevo portero, el Barça ficha a Chesny, ya firmado, y ojito a las declaraciones, quiero que me dejéis en caja de comentarios, titular o no titular, desde luego yo lo apoyaré hasta la muerte, haga lo que haga, que un tío salga del retiro, dice muchísimo de las ganas y el interés que tiene este futbolista, el Barça ha tenido que pagar 2 millones a la Juve de finiquito, por si sucedía esta situación, 3 millones de euros brutos. Y ojito a lo que ha dicho Chesny sobre quién le llamó, quién pensó en él y lo que él piensa y lo que le ha hecho salir de su retiro. Lewandowski fue la primera persona que pensó en mí. El guardameta polaco, ya sabéis, ha firmado hasta 30 de junio del 2025. Ayer ya lo podíamos ver en la grada, era una realidad que este fichaje se iba a hacer. Va a aprovechar el parón de selecciones para hacer una mini temporada y recuperar lo que es el tono competitivo. Y así ya a partir del 20 de octubre veremos a ver qué sucede, Iñaki Peña, Astralaga, porque aquí hay muchas cosas que decidir. Evidentemente Chesny es un portero de primerísimo nivel, pero los partidos que vienen después del parón son duros. Sevilla, Bayern Múnich y el clásico en el Bernabéu contra el Real Madrid. Las primeras declaraciones de Chesny son muy, muy, muy top. Robert Lewandowski ha sido clave en mi fichaje. Fue la primera persona que pensó en mí y me llamó para preguntarme por la posibilidad de que volviera a jugar. Inicialmente yo no sabía si estaba preparado para nuevos retos profesionales, pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptara esta oportunidad. Esto es lo que ha dicho los medios oficiales del club Blaugrana. Es un momento de orgullo para mí. Honestamente estaba preparado para retirarme, era feliz, pero en los días que llevo en la ciudad, por cómo se me ha tratado la gente y lo importante que es el club para ellos, me siento orgulloso de formar parte de todo esto. El Barça es una gran institución y esto es algo muy importante para mí. Por eso he decidido alargar un poco más mi carrera. O sea, qué raro, ¿verdad? Si a mí me decían que el Barça es una basura, que es una porquería, que el Barça es un club mediocre a ojos del mundo entero, que somos un meme mundial. Esto es lo que te asegura Edu Aguirre, el de sus exclusivas. Una vez más, calcetín en la boca. Son unos ridículos. Y el Barça es una institución que es admirada en el mundo entero y todos están deseando que vuelva a ser lo que fue en su día. Evidentemente nos estamos recuperando, pero despacito y con buena letra. Porque están nerviosos, pero no nos van a desestabilizar. Finalmente, Chesney habla sobre el hecho de que el Barça tiene una gran base social y que en muy poco tiempo ha podido comprobar la pasión de sus aficionados. Ayer estuve en el campo y el equipo me parece increíble. Es un reto emocionante para mí que afronto con energía y entusiasmo. Estoy preparado para trabajar. Impecable, impecable las declaraciones de Chesney, que yo sinceramente creo que si muestra su nivel, el que nos tenía acostumbrados, acabará siendo titular, un portero con muchísima experiencia, un portero que imprime mucha seguridad bajo palos, porque a mí me transmite, así a priori, mucha seguridad. Un tío con experiencia. Y veremos a ver qué acaba decidiendo el bueno de Hansi Flick. Desde luego, lo que sea, se respetará y se apoyará. Finalmente, tenemos el Barça. El Barça que te quieren vender, que dependemos de la miña mal. Oye, el Barça es una mierda y nos está salvando un chaval de 17 años. Un poco rescatando lo que he comentado en el vídeo de hoy, de a mediodía. Porque esto es el nuevo discurso de los críticos, de los madridistas, desesperados por intentar, pues, desprestigiarnos de alguna manera. Pues aquí tenéis los datos de un tridente que asusta. Y es que entre Lamín, Lewandowski y Rafinha, juntan 31 dianas y 11 asistencias. O sea, esto es una verdadera locura. O sea, 31 goles de los que ha marcado el Barça pertenecen a estos tres futbolistas. Lo cual son números bestiales. Son números que asustan. Y es que Robert Lewandowski, 9 goles, 2 asistencias, 11 intervenciones en total. La miña mal, 10 intervenciones, 5 goles, 5 asistencias. Y Rafinha, 6 goles, 4 asistencias. Esto es de verdad una locura. Esto es una salvajada. Creo que acaparan un 60 y pico por ciento de las intervenciones de gol. Más del 60 por ciento. Un tridente que Hansi Vlick ha logrado recuperar al mejor Lewandowski. Un tridente en el que forma parte Rafinha, que te juega en todas las posiciones. Una entrega bestial. Una pasión. Y es que vemos un Rafinha más orgulloso que nunca. Ya lo vimos lo dolorido que salió en ese partido frente al Paris Saint-Germain. De verdad tiene ganas de triunfar y hacer y alzar el Barça y el escudo del Barça a nivel mundial. Y desde luego se está ganando cada vez más y más el corazón de los aficionados. Muchos ya éramos conscientes del trabajo y el sacrificio que él siempre hacía. Pero finalmente ya está dando un golpe en la mesa. Está callando todas las bocas y está metiendo un calcetín en la boca bestial. Para finalmente acabar con el niño maravilla. El niño que fue bendecido por el mejor futbolista de la historia. Un Lamin Yamal que demuestra tener un hambre espectacular. Un Lamin Yamal que decían que este año que ya la gente sabía cómo jugaba no iba a hacer absolutamente nada. Porque habría que ver qué hacía cuando le marcaran 2-3. Y sigue haciendo absolutamente todo lo que le da la gana. Y cada vez va a más, a más y a más. Un hambre que por supuesto hay que tener cuidado. Cuando Flick lo ha dicho, cuando tenga que descansar, descansará. Y al final lo que quiera un chaval de 17 años, como decía la rueda de prensa de ayer. No le va a importar a él. Él va a mirar por el bien del equipo. Y por supuesto esto es muy importante para que Lamin Yamal no descarrile. Creo que Flick es el entrenador adecuado. Un tridente que asusta. Al igual que los franceses están muy asustados. Porque su Paris Saint-Germain de mierda se hunde, se hunde. Y eso no tiene ninguna pinta de que vaya a ir a mejor. Y es que tienen en su banquillo a Luis Enrique, que va a tolerar 0-0 y 0. Dembélé se ponía tonto, según dice el equipo, tras el partido del Rennes. Luis Enrique le recriminó algunas individualidades, a lo que Dembélé decidió contestarle. Y a Luis Enrique no le tiembla el pulso. Luis Enrique lo ha dejado fuera contra el Arsenal. Un Arsenal que está en disputa por la Premier League, infinitamente superior a lo que es el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain se resintió de la ausencia de Dembélé y acabó palmando el partido. A lo que Enrique ha dicho que evidentemente era normal que perdieran. Que es un equipo que no plasma nada en el terreno del juego. Que tienen una idea, tienen una base. Pero una vez que llega al ataque no hay ideas. Y eso que cuentan con nombres como el de Doué, que hizo unas muy buenas olimpiadas. Bradley Barcolat. Y tampoco destacaron en absolutamente nada. Un Paris Saint-Germain que cada vez se está hundiendo más y más. Y es la clara definición de que por mucho dinero que quieras invertir, por mucho que quieras construir. Al final ahora el equipo juega algo, evidentemente porque tiene a Luis Enrique. Porque tiene un buen entrenador. Pero es un equipo que está destinado a la mediocridad. Y Dembélé, que te lo querían vender como el mejor futbolista de no sé qué, mejor que Neymar. Demuestra que al final es reincidente y lo mejor que le pudo pasar al Barça fue desprendernos de ese futbolista. Que verano sí, verano también, mareaba, mareaba y mareaba. Bendito sea el momento en el que decidió marcharse. El Barça rueda, avanza. Más fuerte que nunca, con ilusión, con portero, con jugadores que ya pronto volverán absolutamente todos. Y más que nunca, seguimos en la Flikwagen. Bien, dentro de pocas horas jugará el Real Madrid, salpicará nuevo escándalo. No habrá nuevo escándalo, juegan contra el Lille. Cura milagrosa, recuperación milagrosa de Kylian Mbappé. De esto no ha hablado apenas la prensa. Y finalmente aquí tenéis la equipación del Barça, que dicen que será el modelo del año que viene. A mí no me gusta. A mí lo veo un poco estridente, lo veo raro. Pero bueno, gustos, los colores. No olvides dejar un buen like si te gusta el contenido. Comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular. ¡Suscríbete al canal!